Mira, esto está bastante claro. Eres una buena chica. Tendrás mucha presión para ser perfecta. A veces es más fácil ser nosotros mismos, con desconocidos que con amigos. ¿Y no tenías ninguna relación con Jackson? No. ¡Estás en mi casa! ¡Así que tengo derecho a matarte! ¡Yo no soy así! ¡Yo no soy...! Circulan rumores de que el asesino lleva una máscara con la cara de las víctimas y parecen empeñados en desvelar información íntima. Jackson Pace perdió el partido de su vida. Espero que sirvan Fireball en el paraíso, hermano. Me quiero morir. No tiene sentido. ¿Sabes por qué fue la asesina por Jackson? Tenía secretos. Ten cuidado, amigo. Hay mucho pirado por aquí. Tengo un secreto. Atropellé sin querer a una autoestopista y tiré su cuerpo al mar. ¿Eso es malo? ¡Hay alguien con la puta cara de Rodrigo! Vosotros sois como sois. No tenéis secretos. Ya no podemos ocultar nada. Makani, sé quién eres. No sé a qué coño estás jugando. No sé qué crees que sabes. Tú seas quien seas. ¡Da la cara! Sabes mi secreto. Servicio de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Hola. El asesino está aquí. Lleva una máscara de mi cara y me está obligando a grabar un discurso de odio con un cuchara.